¿Tú crees que me olvidé de lo que hiciste? Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida Contigo ni a la esquina No somos parecidas No, no, no La corona Yo no te robado nada Yo te soporto Me eres más que una amargada O quizás muertas Me faltan vitaminas Se nota No somos ni seremos nunca amigas